Esta jornada se trata de visibilizar y poner en la mesa a Catamarca lo que significa una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado. ¿Qué son las tareas de cuidados? Nos preguntamos todos. Bueno, es el trabajo que es privativo hasta ahora, doméstico, de la familia y que es vital para el desarrollo y la productividad de una sociedad. Esta es una tarea que hemos emprendido en el INADI pensando un poco el estado actual de las tareas de cuidado, cuáles son las personas que las atienden y cuánto de esto influye en la posibilidad de participar tanto en la vida laboral, política, cultural. El estado de situación actual es que la mayor cantidad de horas destinadas dentro de los hogares a tanto el cuidado de niños como de ancianos como de personas con discapacidad está a cargo de las mujeres. Es importante lograr conciencia social y después de esa conciencia social establecer políticas públicas para que se logre la mayor igualdad entre la mujer y el hombre en el cuidado tanto de los menores como de las personas mayores, que esto permita desarrollar sus carreras y desarrollarse plenamente laboralmente. Sobre todo, antes que nada, aprender y capacitarnos nosotros mismos y aparte poderme dejar que se envíe un mensaje a la sociedad acerca de lo que es la igualdad y la redistribución equitativa de tareas. Yo pertenezco al programa Ellas Hacen y gracias a eso terminé de estudiar y aprendí a reforzarme más como mujer, me aprendí a dependizarme más por mí misma sola. Está muy bueno porque nos llena de conocimientos a todas y aprendemos algo que no sabíamos, nos brinda mucho más conocimiento.